Namaskar, buenos días a todos, bueno aquí estamos esperando a la gente para que tome la clase en español, esta clase va a quedar grabada, entonces pues vamos a empezar con la práctica, yo aquí sobre mi tapete puse una manta, es mejor para las posturas que vamos a hacer cuando estamos sentados por aquellos de los tobillos que pueden molestar un poco en el piso o en el tapete, es mejor poner la cómica para que estemos más cómodos, entonces vamos a empezar con las piernas cruzadas y a mí me gusta utilizar algunos soportes o props, entonces vamos a utilizar este bloc que puede estar colocado así al costado, puede estar a altura media o puede estar más alto dependiendo de la flexibilidad de cada persona, entonces lo voy a poner barra para mí y desde aquí con las piernas cruzadas, la idea es cruzar las piernas en el centro de las espinillas y desde ahí estirando la columna tenemos esfuerzo hacia enfrente, deslizando las manos hacia adelante y después bajamos la cabeza y apoyamos la frente en el bloc, entonces recuerden aquí que puede estar el bloc a más altura si es necesario, nos vamos a quedar aquí respirando normalmente, entonces van a sentir el estiramiento de las caderas de los músculos, aquí en la parte por debajo de los glúteos tenemos varios músculos pulgados y esos son los músculos que estamos estirando. Gracias. Y para salir de la postura, levantamos la cabeza, deslizamos las manos hacia atrás y subimos. Y aquí cambiamos el cruce de las piernas. Entonces, una vez que cambiamos el cruce de las piernas, estiramos la columna, caminamos con las manos hacia el frente otra vez y bajamos apoyando la frente sobre el bloco. También aquí con las manos podemos presionar en el piso para llevar las cadenas más hacia atrás y hacia abajo. Aquí en esta postura, cuando tenemos la frente apoyada, se relaja más el cerebro. Entonces, eso también ayuda a calmar más la mente. Gracias. 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 Y otra vez. Para salir, levantarnos la cabeza, deslizamos las manos hacia atrás y subimos. Tef pasas. Muy bien. Entonces, quitamos el globo. Bueno, ya veo que tenemos algunas personas. Muy bien. Entonces, vamos a cambiar otra vez el cruce de las piernas. Y ahora, con este cruce de las piernas, tomamos, con la mano derecha, tomamos la muñeca izquierda por detrás, estiramos la columna arterial hacia arriba al inspirar, y estirando, bajamos el tronco, estirando la columna hacia enfrente, y acercamos la frente al piso. Inspirando, subimos, estiramos arriba, inspiramos, estirando, vamos hacia enfrente, alargando la columna y bajamos para apoyar o acercar la frente al piso. Inspirando, subimos, estiramos arriba, inspiramos, estirando, vamos hacia adelante y hacia abajo, acercamos o apoyamos la frente en la cobija. Inspirando, subimos, estiramos arriba, otra vez, inspiramos. Estiramos, 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 estiramos hacia adelante y hacia abajo, extendiendo la columna al bajar, apoyamos o acercamos la frente al piso. Inspiramos, inspiramos, y ahora aquí vamos a cambiar el cruce de las piernas. entonces pasamos la otra pierna al frente y podemos atrás seguir tomando la muñeca de izquierda con la mano derecha o poder cambiar también tomando la muñeca derecha con la mano izquierda extendemos la columna vertebral y estiramos estirando vamos hacia el frente y apoyamos o acercamos la frente al piso también si no llegan a la frente al piso se puede colocar un bloque y apoyar la frente sobre el bloque inspirando subimos estirando salida inspiramos estirando vamos hacia el frente y acercamos o apoyamos la frente al piso inspirando subimos estiramos arriba inspiramos estirando vamos hacia el frente bajamos otra vez acercando la frente al piso inspirando 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 sumimos estiramos arriba y lo hacemos una vez más inspiramos estirando vamos hacia el frente y acercamos o apoyamos la frente al piso inspirando inspirando subimos y estiramos y estiramos al frente bien soltamos atrás la muñeca y estiramos las piernas unos segundos para relajar las rodillas y nos vamos a colocar y nos vamos a colocar me voy a girar ahora aquí nos vamos a colocar con los dedos de los pies doblados hacia el frente y nos sentamos sobre los talones entonces una vez sentados sobre los talones extendemos la columna vertebral hacia arriba levantamos los brazos hacia el techo inspiramos juntamos las manos y estirando bajamos el tronco apoyamos las manos en el piso deslizamos deslizamos hacia el frente y apoyamos la cabeza en el piso inspirando subimos expirando bajamos los brazos inspiramos subimos juntamos las manos arriba expirando bajamos el tronco apoyamos las manos deslizamos las manos hacia el frente y apoyamos la frente en el piso inspirando subimos extendiendo hacia arriba y estirando bajamos los brazos nada más manteniendo el torso arriba inspirando subimos los brazos juntamos las manos arriba expirando bajamos apoyamos las manos deslizamos hacia adelante y apoyamos la frente inspirando subimos inspirando bajamos los brazos inspirando levantamos los brazos inspirando bajamos apoyamos las manos deslizamos hacia el frente y apoyamos y apoyamos la cabeza inspirando subimos y estirando bajando los brazos aquí descansando los dedos de los pies estirando los dedos hacia atrás estiramos unos segundos y vamos a volver a repetir la postura la postura entonces doblamos los dedos de los pies hacia el frente nos sentamos otra vez sobre los talones inspirando levantamos los brazos alargamos hacia arriba y expirando bajamos apoyamos las manos deslizamos las manos hacia adelante apoyamos la frente y mantenemos y mantenemos las caderas cerca de los talones inspiramos subimos bajamos los brazos estirando inspiramos levantamos los brazos juntamos las manos expirando bajamos apoyamos las manos deslizamos ligeramente hacia el frente y apoyamos la frente en el piso inspirando subimos estirando bajamos los brazos inspirando subimos estirando bajamos apoyamos las manos deslizamos hacia el frente y inspirando subimos expirando bajamos los brazos y lo hacemos una vez más inspirando levantamos los brazos expirando vamos hacia el frente apoyamos las manos deslizamos hacia adelante expirando y subimos y expirando bajamos los brazos y relajamos los dedos de los pies bien si tienen la manta aquí sobre el tapete pueden quitar la manta para las siguientes posturas entonces nos vamos a sentar juntando los dedos con los pies las rodillas un poco separadas y llevamos el torso perdón quiero borrar aquí una línea pero no en fin entonces desde aquí una vez sentados sobre los palos estiramos los brazos al frente con las palmas bien abiertas los dedos de las manos separados apoyamos la frente presionando con las manos en el piso llevamos las caderas hacia atrás de manera que se acercan más a los talones y desde ahí levantamos la cabeza levantamos las caderas doblamos los dedos de los pies sin no ver las manos de donde están y levantamos las rodillas desde ahí empujamos con los muslos hacia atrás y presionando con las manos en el piso bajamos un poco más los talones levantamos la pelvis y la llevamos hacia atrás ahora con las manos caminamos hacia atrás hasta que las piernas estén verticales entonces una vez aquí extendemos la columna lateral hacia adelante bajamos el tronco y tomamos los codos con las manos bajamos el torso que las piernas estén bien estiradas y una vez que están estiradas dejamos que el torso se estire hacia el piso relajamos el cuello que la cabeza esté colgando hacia el piso y soltamos las manos llevamos las manos hacia el piso y desde ahí caminamos con las manos hacia delante caminamos con las manos hacia delante otra vez a la postura anterior entonces presionando con las manos en el piso bajamos un poco más los talones y presionando con los muslos hacia atrás llevamos la pelvis un poco más hacia atrás para que se estire la cintura el cuello está relajado para que la cabeza descienda hacia el piso ahora con los pies caminamos hacia enfrente hasta que los pies lleguen hacia la parte delante del tapete ponemos los pies al ancho de las caderas estiramos la columna hacia delante primero y desde ahí bajamos el tronco volvemos a tomar los codos pero ahora cambiando el cruce de los brazos y bajamos la cabeza mientras las piernas están estiradas dejamos que el torso se estire desde el piso sentimos el peso de los brazos el peso de la cabeza y soltamos los codos apoyamos las manos en el piso otra vez con los dedos separados caminamos hacia atrás con los pies para volver a la postura anterior esta postura en sánscret se llama Adabokas Fanasana postura del perro con la cara hacia abajo presionando con las manos en el piso bajamos un poco más los talones y empujamos con la parte alta de los muslos hacia atrás para que se estire para que se estire más la cintura bien desde ahí vamos a levantar la pierna derecha y llevamos la pierna hacia el frente y ponemos el pie entre las manos los dedos de los pies entre las manos aquí si es difícil llegar con el pie adelante se puede apoyar la rodilla en el piso y desde ahí tomar el tobillo derecho y llevar el pie al frente en caso de que sea difícil caminar con el pie al frente entonces una vez ahí giramos el talón de atrás ligeramente hacia adentro el pie va a quedar girado ligeramente hacia adentro con unos 10-15 grados y aquí vamos a tomar el tobillo o la pierna y estiramos la rodilla derecha y giramos el ombligo giramos el pecho giramos la cabeza y giramos hacia arriba entonces la idea es quedar lo más alineado posible el tronco con la pierna derecha entonces pierna derecha estirada la rodilla lo más estirado posible si no es posible tomar el tobillo se puede poner la mano en la pierna pero con cuidado de no presionar demasiado sobre la rodilla y si no también si tienen bloques pueden apoyar la mano sobre un bloco también es más fácil cuando apoyamos la mano sobre el bloco y levantamos el brazo izquierdo hacia el techo y giramos hacia arriba mientras estamos en la postura empujamos la cadera derecha hacia adelante el músculo izquierdo hacia atrás para alinear mejor las caderas y para salir miramos hacia el piso doblamos la rodilla llevamos las manos al piso adelante levantamos el talón de atrás y llevamos la pierna derecha hacia atrás desde ahí desde ahí ahora levantamos la pierna izquierda llevamos la pierna al frente y ponemos los dedos del pie entre las palmas de las manos giramos el talón de atrás hacia adentro de manera que el pie va a quedar ligeramente girado hacia adentro y aquí podemos tomar el tobillo si tenemos bastante flexibilidad o si no se puede poner el bloque si tienen un bloque o si no tienen bloque y no tienen mucha flexibilidad pueden tomar la pierna entonces estiramos la rodilla y desde ahí empujamos con la cadera izquierda hacia el borde largo directamente giramos el ombligo giramos el pecho giramos la cabeza giramos hacia arriba y mientras estamos en la postura también buscamos alargar más la cintura sobre todo el lado de abajo que sería el lado izquierdo de la cintura levantamos el brazo derecho hacia el techo mientras miramos hacia arriba miramos en dirección al pulgar de la mano de arriba empujamos con la cadera izquierda hacia adelante hacia el borde largo del papel que tenemos al frente y con el muslo derecho resistimos hacia atrás para salir miramos hacia el piso doblamos la rodilla bajamos las manos al piso levantamos el calón de atrás llevamos la pierna derecha atrás la pierna izquierda pero no atrás presione con las manos en el piso levanten la pelvis y empuje un poco más con la parte alta de los muslos hacia atrás desde ahí subimos la pierna derecha otra vez y llevamos la pierna al frente colocamos otra vez el pie entre las manos giramos el calón de atrás hacia adentro de manera que el pie va a quedar ligeramente girado hacia adentro y ahora mantenemos la rodilla derecha doblada y subimos el torso girando hacia el por del lado del tapete y abrimos los brazos y miramos la mano derecha aquí empujamos con la cadera derecha hacia adelante y lo importante es que la rodilla esté siempre en línea con el segundo dedo del pie para no dañar la rodilla mantenemos los lados del torso vertical mientras estiramos los brazos hacia los lados inspiramos estirando llevamos las manos al viso levantamos el talón de atrás y llevamos la pierna derecha hacia atrás subimos la pierna izquierda llevamos la pierna hacia el frente otra vez entre las manos giramos el talón de atrás hacia adentro y en esa posición tenemos la rodilla derecha subimos el torso giramos el borde largo del tapete estiramos los brazos paralelos al piso y miramos la mano izquierda ahora la rodilla derecha la rodilla izquierda está en línea con el segundo dedo del pie el musgo más o menos paralelo al piso presionamos con la cadera izquierda hacia el borde largo del tapete que tenemos al frente mientras el musgo derecho resige hacia atrás inspiramos expirando llevando las manos al pisos levantamos el talón de atrás y caminamos con la pierna izquierda hacia atrás una postura más desde aquí levantamos la pierna derecha y llevamos la pierna al frente otra vez colocamos el pie entre las manos giramos el talón de atrás hacia adentro ligeramente mantenemos la rodilla doblada la rodilla derecha y apoyamos la mano derecha al lado del pie y por detrás de la pierna o sea que quede pegado el brazo a la pierna y desde ahí giramos el ombligo hacia arriba giramos el pecho y la cabeza giramos hacia arriba manteniendo la rodilla derecha doblada y levantamos el brazo izquierdo hacia el pecho giramos la palma de la mano en dirección de la cara y extendemos el brazo por encima de la cabeza mirando hacia arriba asomándonos por delante del brazo ligeramente por delante del brazo y para salir giramos hacia el piso bajando las manos levantamos el talón de atrás y llevamos la pierna derecha y una vez más subimos la pierna izquierda llevamos la pierna al frente el pie entre las manos giramos el talón de atrás hacia adentro y vamos a poner la mano al lado del pie y que el brazo esté tocando la pierna y la pierna por el brazo entonces giramos el ombligo el pecho y la cabeza hacia arriba levantamos el brazo derecho giramos la palma hacia la cara y extendemos el brazo por encima de la cabeza y miramos hacia el piso bajamos el brazo volvemos las manos levantamos el talón de atrás y caminamos con la pierna izquierda hacia ras para hacer la mano de sube la zona la postura del perro con la cara hacia abajo y desde aquí caminamos hacia el frente con los pies estiramos la columna ponemos los pies al ancho de las cadenas y los pies apuntando bien hacia el frente entonces mientras la parte alta de los muslos presiona hacia atrás extendemos la columna un poco más hacia el frente inspiramos y estirando bajamos el tronco si las manos están en el piso las podemos deslizar más cerca de los pies y acercar la cabeza y el tronco a las piernas mantenemos las rodillas estiradas y dejamos que el torso se estire un poco más hacia el piso y para salir levantamos arriba la cabeza inspiramos manos a las caderas expiramos inspirando subimos y expiramos al frente muy bien entonces bueno me voy a girar para que se vea un poco mejor los pies entonces entonces aquí nos vamos a parar con los pies juntos y entrelazamos los dedos de las manos atrás se agarra las manos y junto las palmas con las palmas juntas entonces desde aquí inspiramos y expirando inclinamos el torso hacia la derecha llevando las manos hacia el lado izquierdo inspirando subimos expirando vamos hacia el lado izquierdo con el torso y las manos hacia el lado derecho inspirando subimos y ahora expirando llevamos el torso hacia el frente con los hombros hacia atrás levantamos los brazos hacia el techo y acercamos la cabeza y el torso a las piernas inspirando subimos expiramos arriba ahora inspirando levantamos el pecho y llevamos la cabeza hacia atrás y y expirando regresamos inspiramos expirando nos inclinamos al lado derecho llevando las manos al lado izquierdo inspiramos subimos expirando vamos al otro lado inspirando subimos expirando bajamos el tronco levantamos los brazos expirando inspirando subimos expiramos arriba ahora expirando levantamos el pecho curvamos la espalda hacia atrás llevamos la cabeza hacia atrás expirando regresamos y doblamos las rodillas apoyamos las rodillas en el piso con los dedos doblados hacia el frente otra vez entrelazamos los dedos de las manos atrás pero cambiamos el cruce de los dedos y desde aquí inspiramos estirándonos inclinamos hacia el lado derecho llevando las manos al lado izquierdo inspirando subimos expirando vamos hacia el lado izquierdo las manos hacia el lado derecho inspirando subimos expirando vamos hacia el frente apoyamos la frente en el piso levantamos los brazos hacia el pecho inspirando subimos expiramos arriba inspirando levantamos el pecho y llevando la cabeza hacia atrás y expirando regresamos miramos al frente descansamos los dedos de los pies en los segundos estirando los pies hacia atrás y logramos otra vez los dedos de los pies hacia el frente nos sentamos una vez más sobre los palones entrelazamos los dedos de las manos inspiramos estirándonos inclinamos hacia el lado derecho llevando las manos al lado izquierdo inspirando subimos estirando vamos al otro lado inspirando subimos estirando vamos hacia el frente levantamos los brazos apoyamos la frente del piso inspirando subimos expiramos al frente y una vez más levantamos el pecho inspirando llevamos la cabeza hacia atrás expirando regresamos soltamos las manos y relajamos los pies muy bien ahora aquí me gire para quedar otra vez frente a la pantalla podemos usar una manta para apoyar las rodillas entonces la manta doblada de este modo si no tienen manta puede ser que las rodillas se ve el piso pero es un poquito más incómodo entonces una vez que estamos aquí nos vamos a subir con las espinillas sobre la cobija o la manta de manera que va a quedar toda la espinilla y los tobillos sobre la cobija los pies por fuera o sea los dedos de los pies y los envejen por fuera de la manta desde aquí levantamos la pierna derecha con el pie apuntando hacia afuera y vamos a poner el talón derecho en línea con el arco del pie izquierdo perdón el línea con la rodilla izquierda entonces desde aquí vamos a poner la mano por delante de la pierna si presionando ligeramente con la mano derecha contra la parte interna de la rodilla y empujamos hacia adelante con la cadera con la cadera derecha suavemente para que se abra más la articulación de la cadera entonces una vez que hicimos eso ahora estiramos la pierna y llevamos los dedos al piso ahora si los dedos no llegan al piso se puede girar un poquito más al frente o incluso si no llegan al piso se puede poner un bloco o algo debajo del pie de manera que queden los dedos apoyados esa es otra opción entonces una vez aquí el muslo izquierdo tiene que estar vertical exactamente por debajo de la cadera inspirando levantamos los brazos hacia el techo extendemos hacia arriba el torso y expiramos inclinamos hacia el lado derecho bajamos la mano derecha la llevamos por la pierna hacia el tobillo y el otro brazo extendido por encima de la cabeza y miramos hacia arriba y aquí respiramos sobre todo abriendo las costillas del lado izquierdo al respirar inspirando subimos bajamos el brazo doblamos la rodilla y apoyamos la pierna aquí podemos girarnos hacia el otro lado yo para quedar frente a la cámara voy a mover la manta hacia el otro lado pero se puede girar y mover la manta hacia el otro extremo para quedar con el pie en este otro lado del tapete entonces aquí presionamos firme con las estirillas sobre la comija o sobre la banda los tobillos están sobre la banda y los pies por fuera subimos la pierna izquierda con el pie apuntando hacia afuera y colocamos la mano frente a la pierna el tobillo o el talón más bien izquierdo en línea con la rodilla derecha entonces empujamos suavemente la cadera izquierda hacia adelante para que se abra un poco más la articulación y desde ahí estiramos la pierna y llevamos los dedos del pie hacia el piso si no se puede apoyar pues se puede poner una manta debajo del pie o un bloque para que se apoye el pie ahora la rodilla derecha tiene que quedar por debajo de la cadera o sea el muslo vertical no más afuera y no más adentro sino que quede exactamente por debajo de la cadera entonces inspirando levantamos los brazos extendemos hacia arriba el torso y inspirando nos inclinamos hacia el lado izquierdo llevamos la mano izquierda con la pierna hacia el tobillo y el pie y giramos hacia arriba giramos el ombligo el pecho y la cabeza y cuando respiramos aquí se abren las costillas del lado derecho empujamos hacia adelante con la cadera izquierda para también mantener más alineadas las caderas y presionamos con el homóplato derecho en la espalda para girar un poco más hacia arriba y y para salir mirando hacia el frente inspiramos subimos bajamos el brazo estirando doblamos la rodilla y nos cerramos permítanme verla ahora porque si no me paso de tiempo entonces esta manta la pueden abrir así para que queden más cómodos los pies entonces la manta abierta a la mitad y aquí si tenemos un bloque podemos usar el bloque y si no lo hacemos sin el bloque entonces nos llevamos con las piernas al frente y vamos a doblar la rodilla llevando los pies hacia el lado izquierdo o sea los dos pies hacia el lado izquierdo y ponemos el tobillo izquierdo sobre el arco del pie derecho los pies quedan como una cruz lo voy a hacer al revés para que se vean los pies o sea el tobillo izquierdo sobre el arco del pie derecho aproximadamente ¿sí? entonces las dos rodillas están en el piso y si tenemos un bloque lo ponemos debajo de la cadena derecha si no tenemos un bloque se puede hacerlo del piso pero se estira un poco más la cintura si estamos sentados sobre el bloque entonces una vez aquí tomamos la pantorrilla izquierda ¿sí? con la mano izquierda tomamos la pantorrilla y la jalamos hacia afuera para que nos dé más espacio en la articulación de la rodilla y levantamos la cabeza derecha con la mano derecha aquí y así quedan más alineadas las caderas entonces levantamos los brazos hacia el techo extendemos la columna hacia arriba desde ahí giramos el ombligo hacia la derecha mantenemos los lados de la cintura largos y bajamos los brazos sin acortar la cintura y llevamos la mano izquierda al muslo derecho y la mano derecha atrás y desde ahí giramos el ombligo el pecho y la cabeza hacia atrás y estiramos la columna vertebral con cada inspiración y giramos un poco más por cada expiración usando los brazos presionando con el brazo con la mano izquierda sobre el muslo derecho para hacer una palanca y girar un poco más y para salir miramos hacia el frente levantamos las cadenas si tenemos el gló lo quitamos y estiramos las piernas al frente desde aquí si tenemos el gló lo pasamos al otro lado nos inclinamos hacia el lado izquierdo doblamos las rodillas y llevamos los pies al lado derecho colocando el tobillo derecho sobre el arco del pie izquierdo las dos rodillas al piso si tenemos el bloque levantamos la cadera y ponemos el bloque debajo de la cadera izquierda y con la mano derecha tomamos la pantorrilla derecha y la jalamos hacia afuera con la mano este movimiento también es importante para que quede mejor la rodilla la rodilla derecha en este caso entonces pantorrilla hacia afuera luego con la mano izquierda tomamos la cadera izquierda la levantamos y mirando hacia el frente levantamos los brazos hacia el techo inspiramos estiramos la columna estirando giramos hacia el lado izquierdo mantenemos la cintura larga y bajamos los brazos llevando la mano derecha hacia el lado izquierdo la mano izquierda atrás giramos el ombligo el pecho y la cabeza miramos hacia atrás con cada inspiración estiramos la columna y con cada inspiración giramos un poco más hacia atrás aquí utilizamos el brazo derecho presionando con la mano derecha en el muslo para hacer una palanca y girar un poco más hacia atrás y giramos hacia el frente levantamos las cadenas quitamos el bloque si lo tenemos y estiramos las piernas al frente esa es una postura de torsión el nombre de la postura en sánscrito es la postura de que era uno de los sabios de los Vedas aquí antes de hacer vamos a hacer un masaje entonces para eso cortamos las palmas de las manos y hacemos un masaje en el cuero cabelludo con los dedos masajeamos suavemente la piel de la de la frente de los ojos de la nariz alrededor de los ojos y la nariz y masajeamos la cara el cuello el cuello desde abajo hacia arriba y desde ahí masajeamos brazo derecho masajeamos desde arriba hacia abajo siguiendo la dirección de los del crecimiento de los vellos hasta las manos y los dedos por lo tanto las palmas de las manos seguimos masajeando el resto del cuerpo entonces ahora el lado izquierdo otra vez seguimos la dirección del crecimiento de los vellos y masajeamos las manos y los dedos y masajeamos el pecho sobre todo el esternón por detrás del esternón tenemos el timo que es una glándula que está que está en relación con el sistema inmunológico entonces es importante también masajeamos las costillas el abdomen aquí colocamos los pulgares en la cintura y los otros dedos en el abdomen y masajeamos desde el ombligo hacia afuera masajeamos la espalda y estiramos una pierna para masajear otra vez también en el sentido del crecimiento de los vellos y luego la planta del pie y del pie los dedos y lo hacemos en la otra pierna estiramos y otra vez masajeamos en dirección del crecimiento de los vellos hacia abajo este masaje es sobre todo para la piel no es un masaje para los músculos sino más bien para la piel entonces masajeamos el pie los dedos la planta del pie y vamos a hacer finalmente shavasana con la postura de relajación aquí se puede colocar también si si prefieren una cobija doblada así lo pueden poner como una almohada y entonces la cabeza queda un poco más cómoda y también como en shavasana a veces el cuerpo se enfría y depende de la temperatura del lugar donde estén pueden utilizar otra manta para cubrirse entonces una vez que estamos listos nos acostamos y tenemos la cobija de almohada vamos a poner la cobija tocando los hombros y después estiramos una pierna estiramos la otra y giramos la espalda de las manos hacia el techo que los brazos no estén muy pegados al tronco ni demasiado abiertos más o menos como unos 45 grados hacia afuera para que queden los hombros relajados en esa posición dejamos que todo el cuerpo se relaje sentimos la fuerza de gravedad de la tierra y nos dejamos llevar por esa fuerza de gravedad el cuerpo se apoya completamente en el piso toda la parte posterior del cuerpo se acerca cada vez más al piso de la tierra y mientras el cuerpo se relaja y está cada vez más pesado observamos la respiración imaginamos que nuestro cuerpo está completamente vacío por dentro entonces con cada inspiración todo nuestro cuerpo se llena de aire desde los pies hasta la cabeza cuando estiramos nuestro cuerpo vuelve a quedar vacío otra vez y ourselves vamos vamos no Gracias. 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 Y para salir de la relajación, respiramos profundo. Doblamos los codos, llevamos las manos anatómico a las costillas. Doblamos las rodillas y giramos hacia el lado derecho. Nos quedamos acostados en el lado derecho unos segundos. y empujando con la mano izquierda en el piso nos sentamos una más cara muy bien, hemos terminado la clase espero que la hayan disfrutado que hayan movido la energía y esté mucho mejor para las actividades diarias muy bien entonces gracias y ya por participar de la clase muchas gracias, namaskar excelente clase maravillosa la hiciste gracias